Miran en la pantalla el mundo y las estrellas hoy aquí Música y emoción, imágenes que viajan al instante Porque tu libertad es lo más importante Vive la través del canal de las estrellas El impulso que despierta tu emoción Con la fuerza de la vida, el canal El canal de las estrellas El canal de las estrellas, nuestro canal El canal de las estrellas, nuestro canal El canal de las estrellas, nuestro canal de las estrellas, nuestro canal